Hola, Jorge Armando Rocha, caray, dice Héctor Aguilar Camín que le hackearon el WhatsApp y que están pidiendo dinero a su nombre, que no es él. Ah, pero qué tal si pedía él, porque incluso Salinas le exhibió las cartas de cómo le escribía cuando era presidente de la República para pedirle a papacho del gobierno, decía señor Carlos, o más bien le decía don Carlos, nuestras finanzas andan mal y recibía buenos contratos, Héctor Aguilar Camín le fue muy bien durante el mundo de caramelo del régimen neoliberal, en donde junto con Krause eran quienes encabezaban a esta élite intelectual. El propio Aguilar Camín confesó recientemente que él estaba buscando a papacho de Xochitl Galvez, que por eso le estaba apoyando, porque requerían eso también los intelectuales orgánicos. Dinero público, se acostumbraron a esa frase del régimen neoliberal que decía que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, pero ya saben si les llega un mensaje de Aguilar Camín pidiendo dinero, no es él, no es el mismo que firmaba cartas pidiéndole dinero público a los presidentes.